En este vídeo te voy a contar cómo puedes ganar dinero trabajando desde tu casa en Internet con encuestas You Got. Ya sabes que en este canal, en Extra desde tu casa, te cuento todas las formas que tienes de trabajar desde casa ganando dinero en Internet fácil, sin invertir, sin comprar ningún curso, sin membresías, a cambio de tu trabajo. En este caso te voy a hablar de You Got. Toda la información la tienes en extradesdetucasa.com, así como los enlaces para registrarte rápidamente y gratis. Empezamos con You Got. You Got es una plataforma de encuestas pagadas en las que personas como tú y yo podemos conseguir un dinero extra y premios por dar nuestra opinión. En sondeos, en encuestas de investigación de grandes marcas como pueden ser Dishan, Colón, Ariel, Fairey. Es decir, estas grandes marcas quieren lanzar un producto al mercado y antes de hacerlo piden la opinión de los consumidores sobre un tipo de diseño que puede funcionar más o menos. En este panel de encuestas remuneradas, que es válido para España, eso tengo que dejar bien claro antes de continuar. A fecha de hoy, cuando estoy grabando el vídeo, que es marzo del 2020, You Got está únicamente disponible para España. Te lo quiero dejar bien claro porque no sé si más adelante estará disponible para América Latina y para más países, ya que estas plataformas de encuestas empiezan con un tipo de país y luego se van extendiendo. En este caso, por ahora, You Got está solo disponible para España. You Got te regala cheques para Amazon gratis por un valor de 25 euros por contestar lo que te he dicho, sondeos de investigación sobre hábitos de personas como tú, de consumidores. Vale, primer punto, ¿cómo registrarse en You Got? Vale, puedes registrarte en este panel de encuestas gratuitas si eres mayor de edad y residente en España. Si vives en otro país, tendrías que consultar si la plataforma está disponible en tu ciudad. ¿Y eso cómo se hace? Porque recibo muchos comentarios que me preguntan si está disponible en su país. Esto es muy sencillo. Simplemente tienes que entrar en el link para registrarte en You Got, que te lo dejaré en la cajita de información o en comentarios. Y si no me acuerdo, pues nada, entra en esdetucasa.com. Tienes un apartado que pone Regístrate aquí y están todos los links de encuestas. Y al registrarte, eliges en el desplegable tu país. Si ves que tu país no está, pues evidentemente no está disponible para tu país. Está sencillo como eso. No tiene ninguna dificultad. Entonces, lo que te he dicho, para formar parte de este panel y empezar a trabajar desde tu casa haciendo encuestas, sin horarios, sin jefes, cuando tú decidas, solo tienes que registrarte con tu email y una contraseña y completar tu información de perfil. Que no es obligatorio, pero sí estaría bien para recibir más encuestas. Como te he dicho, el registro es gratis. No tienes que invertir ni un solo euro. Aquí no hay trampa ni cartón. Te pagan por tu trabajo. Una vez hecho el registro en YouGoth, te mandarán un correo electrónico cuando haya una encuesta que se corresponda a tu perfil, donde te indican la duración del estudio, así como el premio en puntos. Es decir, este panel de encuestas, como todos los que te cuento aquí, son muy sencillos de trabajar, porque simplemente tienes que revisar tu email todos los días y mirar si tienes una encuesta disponible. Luego ya está en tu decisión si hacerla o no hacerla. Eso sí, te recomiendo que la hagas cuanto antes, porque yo cuando empecé con esto hace como más de 10 años, no había mucha gente metida en esto de las encuestas. Entonces me mandaban una encuesta e igual en ese momento no me apetecía o tenía otras cosas que hacer y decía, bueno, ya la contestaré más tarde. Y cuando volví a entrar estaba disponible. ¿Qué pasa? Hoy en día todo el mundo quiere trabajar desde internet por las facilidades que esto da. Como te he dicho, no tienes jefes, puedes elegir tu horario de trabajo, no dependes de nadie, tú decides en todo momento qué hacer con tu tiempo. No hay nadie que te diga en qué momento puedes comer, en qué momento puedes dormir y en qué momento puedes tomarte vacaciones. Entonces hay mucha gente metida en esto de las encuestas y me ha pasado varias veces, me mandan una encuesta y digo, uff, no me apetece hacerla, por lo que sea, por X o por B. Y entrar en plan tres horas o cuatro horas más tarde y salirme un mensaje que el cupo ya está lleno. ¿Por qué? Porque hoy en día ya te digo que hay mucha gente metida. Entonces cuanto antes la rellenes, mejor. Seguimos que ya me estoy enrollando y luego decís que hago los vídeos muy, muy largos. Claro, son cosas que yo creo que son importantes que sepas, ¿no? Vale, entonces, lo que te he dicho, todas las formas que te comento en estas de tu casa son súper cómodas. No son como otras plataformas como Verubi, ClickWalker, que tienes que entrar continuamente en la plataforma. Con el tiempo que eso lleva, claro, porque tienes que entrar en todas las plataformas en las que estés con tu correo electrónico, con tu contraseña y mirar si tienes tareas, si no tienes, qué tareas hay para mañana. Bueno, eso es un rollo, es una pérdida de tiempo. Hombre, si estás solo en una, vale, pero si estás como yo en 5.000 plataformas, 5.000 no, pero más de 30 ya te digo que estoy. Pues, claro, es un agobio y una pérdida de tiempo. Entonces, esto simplemente, estas que te cuento aquí, son formas probadas y garantizadas que pagan y que puedes ganar dinero. Y encima, gratis. Vale, entonces, de vez en cuando querrás saber tu saldo acumulado en YouGoth para ver si puedes canjear el premio. Es muy sencillo, solo tienes que iniciar sesión con tu email y contraseña, pero ya te digo que esto no es necesario. No es necesario entrar directamente, ya que ellos te mandan un email cuando hay una encuesta que diga, mira, tienes una encuesta disponible con tu perfil. Esta encuesta vas a tardar en hacerla 5 minutos, 10, 15, 20, lo que sea. Y trata sobre detergentes, comida para mascotas, productos de lo que sea. Siempre podrás ver en tu cuenta los puntos que tienes acumulados, ya que YouGoth funciona con puntos, las encuestas disponibles y los perfiles que te faltan por completar. Que te recomiendo que los tengas actualizados, ya te he dicho, para poder recibir más encuestas. Cuanto más exacto seas con tu perfil y más datos des, pues más facilidad porque hay grandes marcas que buscan un determinado perfil. Y si tú coincides con ese perfil, pues tendrás más posibilidades de que te manden la encuesta. Vale, ¿cómo puedes ganar vales para Amazon? Vamos a ir a lo que has venido a buscar, que supongo que será cómo ganar dinero. Pero en este caso, YouGoth te paga por vales para Amazon. En este caso, España. Pero si abre más adelante, pues tendrás, para más países, pues tendrás Amazon para tu país. Vale, muchas personas me preguntan, ¿pero cuánto me pagan por cada encuesta? Vale, pues es que eso, la respuesta es como siempre, depende. Depende de la duración del sondeo, del público objetivo, de la prisa que tengan en cada proyecto. Eso sí, por la primera encuesta que completes te pagan un euro, eso está claro. Y el resto, pues oscilan desde 50 céntimos hasta 5 euros. Ya te digo, no es lo mismo responder una encuesta de dos minutos, que evidentemente por dos minutos no te van a pagar 5 euros, te pagarán 50 céntimos, que responder una encuesta de media hora. Pues que, ah, en esas sí te pagan 5 euros. Perdón. Seguimos. ¿Cómo puedes hacer, entonces, para cobrar en YouGoth? Pues bien, para cobrar en YouGoth tienes que llegar a un mínimo de 25 euros. Eso sí, ¿eh? En otros paneles de encuesta que tratamos, en estas de tu casa, no tienen un mínimo tan alto, como por ejemplo, Mogró, que tiene 5 euros. Incluso hay en otras que te pagan al instante. Si buscas dinero al instante, una de ellas es Survey Time. Intento dejarte aquí la información, ¿vale? Pero si no, pues ya tendrás que ir a estasdetucasa.com y buscar Survey Time, que en esas el pago es directo. En cada encuesta que hagas, instantáneo te lo pagan. Entonces, si necesitas dinero rápido, esa es una muy buena opción, porque no tienes que esperar. En YouGoth, sí, en YouGoth tienes que esperar a 25 euros. Y YouGoth, a día de hoy, que estoy grabando el vídeo, que es marzo del 2020, solo te paga por cheques Amazon. No tiene abiertas otras formas de pago. Hay otras que te cuento aquí, que van por PayPal, por transferencia bancaria, e incluso por cheques para Ikea, Media Mar. En YouGoth solo va por vale electrónico para Amazon. Y este, bueno, ya sabes cómo funcionan los vales. Y por si no sabes, te comento que lo puedes utilizar en cualquier momento. No hace falta utilizarlo en el momento de tu compra. Te digo porque hay gente que me ha dicho, oye, es que yo ahora mismo no quiero comprar nada. O sea, es que los vales Amazon tienen una caducía de dos años. Fíjate, si en dos años seguro que vas a poder comprar algo fijo. Porque hoy en día todo funciona por Amazon. Y más en estas fechas en las que estamos, por si no lo sabes, estamos en plena crisis del coronavirus y estamos metidos en casa, no podemos salir. Entonces tú me dirás cómo vamos a ir a comprar. Vale, entonces, ¿cómo conseguir que te manden más encuestas? Vale, pues para tener posibilidad de acumular más puntos y llegar antes al mínimo, aparte de tener los perfiles actualizados y completados, lo que puedes hacer es trabajar el tema de los afiliados. Bueno, lo de los perfiles ya te he dicho, porque hay que tener un perfil actualizado. Y, por cierto, no mentir en los datos de perfil, que muchas páginas de estas encuestas hablan de hacerte un perfil falso. Vale, pues como te hagas un perfil falso y rellenes otros datos de edad y demás, luego cuando tienes que pedir el cheque Amazon, a ver cómo te llega el cheque Amazon a tu nombre. Pero bueno, eso no lo voy a seguir tratando, porque es que al final el vídeo se hace muy largo. Te digo, puedes mirar siempre opiniones de YouGoth y de todos los portales de encuestas que te cuento en Google. Es decir, no tienes por qué creerme porque no me conoces de nada. Tú puedes escribir en Google opiniones sobre encuestas YouGoth y verás que es súper fiable y que todas las opiniones son positivas. O sea, porque es seguro y paga. El único problema, el único contra, si te podría decir, de trabajar con YouGoth es que te mandan pocas encuestas, bastante pocas, comparados con otras plataformas como Green Panthera o SurveyTay que te mandan cuatro todos los días. En YouGoth solo te mandan alrededor de dos o tres al mes. Como parte positiva, decirte que tienen un sistema de referidos, con lo cual te costará, si lo trabajas, te costará llegar menos al mínimo. Supongo que ya sabes lo que es los referidos, pero bueno, te lo cuento un poco por encima para no extenderme. Los referidos consisten en invitar amigos y conocidos a participar en este panel de encuestas y consigues 200 puntos si tus referidos rellenan los cinco primeros sondeos. Es decir, no solo por registrarte, tienen que rellenar cinco encuestas. ¿Dónde puedes compartir tu enlace de invitación? Pues directamente por WhatsApp o en redes sociales, como Facebook, como Twitter y también si tienes un blog o una web lo puedes promocionar. Otra ventaja de trabajar con YouGoth es que una vez que solicites el canje de premios te lo mandan súper rápido. Como es un cheque virtual, te lo mandan en plan en dos o tres días. En otras páginas de encuestas tardan, por ejemplo, WeTester tarda unos cuatro meses, tardaron la última vez que pedí el canje de premios. O sea, cuatro meses, perdón, cuatro semanas, casi un mes. En este no, en este es muy rápido. Bueno, y hasta aquí la explicación de cómo ganar dinero con encuestas YouGoth. Espero que te haya servido de ayuda. Si tienes dudas, déjamelo en comentarios o ya sabes que tienes toda la info en estradesdetucasa.com Espero que no haya sido muy largo este vídeo, que luego os quejáis. Un saludito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.